Tiene la gentileza de atendernos a través de la virtualidad, a través de la pantalla, Mauro González, quien es dirigente empresario PYME del sector textil, específicamente, y presidente de la Confederación Federal PYME Argentina. ¿Por qué? Bueno, justamente en este contexto de campaña presidencial que ofrece distintas candidaturas y, como ustedes sabrán, ya a esta altura con un escenario bastante intenso en los últimos días. Bueno, queríamos saber por dónde anda esta situación y de qué se trata la Mesa PYME Nacional de Unión por la Patria. Mauro, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Buenas noches, Sergio. ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Bueno, me alegro. Muy tranquilo. ¿Qué es la Mesa PYME Nacional de Unión por la Patria? Bueno, nos congregamos varios dirigentes de todo el país, empresarios PYME en particular, y creemos necesario empezar a involucrarnos más en lo que se refiere a la política, porque entendemos que hay dos modelos de país y está claro que hay que jugarse y entender cuál es la dinámica del futuro, no solamente de la Argentina, el futuro de nuestros hijos, el futuro del trabajo y la producción. Es por eso que decidimos involucrarnos y apoyar a un candidato, en este caso a Sergio Tomás Maza. Creemos que es el candidato a las PYME, creemos que refleja un proyecto productivista, un proyecto donde la inclusión social está por encima de otros valores, y uno puede decir por qué no con otros candidatos, que es la pregunta recurrente que nos hacen habitualmente. Y nosotros, eventualmente, cuando escuchamos a Patricia Burlich decir que las PYME es que no puedan ser competitivas, que se transformen en oficinas de importación, nosotros ahí dijimos, ¿qué hacemos con nuestros trabajadores? Está bien, la PYME se transforma y los trabajadores, y si nuestros trabajadores quedan desocupados, ¿quién va a consumir lo que nosotros producimos, aquellos bienes y servicios? Y por otro lado tenemos el candidato Emilei, que viene a plantear la dolarización, y me parece que es algo, una cuestión concreta, o sea, dolarizar la economía hoy, como está la Argentina, no solamente se va a triplicar la pobreza, sino que va a generar un colapso social y productivo a nivel nacional, que va a ser casi irremontable. Estos dos candidatos, tanto Emilei como Patricia Burlich, están planteando recetas antiguas, recetas que ya hemos probado y han fracasado en la Argentina. Cuando hablan de la apertura indiscriminada de la importación que vivimos durante el gobierno de Martínez de Hoz en la dictadura militar. Se destruyó el aparato productivo y costó muchísimo tiempo volver a reinvertir y volver a poner en marcha aquellas industrias que muchas de ellas hoy permanecen cerradas y se han transformado en shopping y se han transformado en proyectos y desarrollos inmobiliarios. Después hemos vivido el gobierno de Carlos Mene con la política económica de Domingo Cavallo, justamente donde se planteó una dolarización. Y el resultado fue la crisis económica y social más importante de nuestro país con la culminación de la salida del presidente de la Rúa en helicóptero en aquel diciembre del 2001. Con el fin de la convertibilidad. Totalmente. Y luego, hay que decirlo también, luego en el gobierno de Mauricio Macri, que con esa política de especulación financiera, de no apoyar a la economía local, a la pequeña y mediana empresa, cuando un ministro de producción, Cabrera, decían, transfórmense, los pymes se tienen que transformar. Bueno, hay que avisarle a la sociedad que cerraron 25.000 pequeñas y medianas empresas y cerraron 33.000 kioscos y almacenes. Son cuestiones que son concretas. Entonces, cuando te vienen a hablar de recortes, Sergio, cuando te vienen a hablar de apertura de la importación, cuando te vienen a hablar poco de lo que van a hacer con la producción, hoy, digamos, más allá que la discusión, hoy se centra en lo que el proyecto motosierra que nos da, a nosotros nos da miedo una persona que esté diciendo, vamos a recortar y vamos a quitar derechos, cuando dice que la justicia social, digamos, es algo que no debería existir. O sea, digamos, estamos en una discusión que hoy me parece que nos lleva a poner de manifiesto a aquellos empresarios de la pequeña y mediana empresa, aquellos que tenemos responsabilidad, de involucrarnos y levantar nuestra voz, exponernos y decir que hoy por hoy si tenemos que pensar en producción y trabajo, si tenemos que pensar en desarrollo con inclusión social, el candidato es Sergio Massa. No entendemos que haya otro. Por eso es que estamos comprometidos y armamos esa mesa nacional empresaria en el comando de campaña de Unión por la Patria y estamos manteniendo reuniones permanentemente con diferentes empresarios. Se van rotando todas las semanas de diferentes provincias. La semana pasada también tuvimos, por suerte, el acompañamiento de Malena Galmarini, jefa de campaña. Estuvimos estado con Juan José Bailo, con Julián Domínguez. Estamos con muchos, pero muchos dirigentes. Bueno, me acompaña Gabriela Lizana de Mendoza también en esta conformación. Y para nosotros es estratégico y fundamental involucrarnos porque estamos defendiendo no solamente nuestras empresas, sino el futuro de nuestro país. Mauro, hay una cuestión bastante recurrente y sobre todo desde el sector opositor hoy, de cualquiera de los lugares de la oposición, que hay algo que se escuche que tiene que ver por qué Massa va a salvarnos de lo que está haciendo la propia gestión de Massa. ¿Qué se le contesta desde el sector PyME que vos encabezás? Bueno, en primer lugar, a ver, nadie está ajeno a que estamos en una situación muy compleja, a que el gran problema de la Argentina es la inflación. Pero también hay que decir que antes de las elecciones primarias, Sergio Massa, además de avanzar con el proyecto de programa CREAR, financiamiento a la pequeña y mediana empresa, de aportes no reembolsables, nos generó, digamos, un beneficio que nosotros veníamos bregando hace mucho, pero mucho tiempo, que es poder tomar del impuesto al cheque un 30% y aplicarlo en el pago a las contribuciones patronales. Esto es hasta el 31 de diciembre, nosotros creemos que se debe avanzar en generar una política de Estado que siga fortaleciendo a la pequeña y mediana empresa. Pero además de esto, uno puede decir por qué no se hizo antes. Nosotros siempre mencionamos lo mismo, lo importante es que se haga, cómo se implementaron las baterías de medidas luego de las elecciones primarias, pero tuvo que ver en esto, Sergio, una realidad, que fue poder acordar con el Fondo Monetario Internacional. No es casualidad que después de haber acordado ese desembolso con el Fondo Monetario Internacional, estuvieron estas medidas que fueron orientadas fundamentalmente, no solamente a la pequeña y mediana empresa, sino también a la mayoría de los argentinos, con el reintegro del IVA, con líneas de créditos a tasas subsidiadas, bueno, sin ir más lejos, con una promesa de campaña de otros, quizás de otros candidatos, pero algo que venía diciendo Sergio Massa, que haber planteado que el trabajador no puede pagar el impuesto a la ganancia, que el salario no es la ganancia, y me parece que hoy se está discutiendo esto en el Senado, y esto fundamentalmente ya no queda en un decreto o no queda en una resolución por un tiempo determinado, queda como una política de Estado, me parece que esas son cuestiones concretas que nos dieron nosotros la posibilidad de entender que ese es el camino que necesitamos y ese es el camino que necesita la Argentina. Mauro, ¿qué capacidad instalada está utilizando hoy el aparato PYME argentino? Bueno, estamos a niveles del año 2014-2015 superando el 75% de acuerdo a las diferentes actividades, pero no solo eso, sino que estamos también incorporando en maquinaria, digamos, bienes de capital para ampliar la capacidad productiva. Bueno, esto se ve reflejado claramente en los niveles de desempleo, ¿no? La semana pasada se anunció el nivel de desempleo que tiene la Argentina en la actualidad, es el 6.2%, es muy pero muy bajo, pero también, digamos, nosotros planteamos que necesitamos que nuestros trabajadores ganen más, y eso tiene que ver justamente con lo que veníamos mencionando, con combatir la inflación, con generar el mayor poder adquisitivo del trabajador, porque en esto, Sergio, la pequeña y buena empresa, vivimos del mercado interno, y lo que necesitamos es que nuestros trabajadores ganen bien para que lo vuelquen en nuestra economía. Nosotros no giramos nuestra divisa al exterior ni tenemos paraísos fiscales, nosotros reinvertimos nuestras utilidades y estamos muy comprometidos con el desarrollo económico y social de nuestro país. Eso mismo te iba a marcar, es decir, el aparato PYME no ha parado de crecer hace mucho tiempo, más allá de algunas estadísticas que se han conocido la semana pasada, que hablaban de una merma, pero casi imperceptible, pero igualmente también se habla, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Santa Fe, de un blanqueo de trabajadores que viene creciendo estadísticamente, al menos de modo oficial, pero así todo, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo hace que esas estadísticas como que queden en el camino. Son buenas en un principio, pero son tapadas por lo otro. Sí, también convengamos que este año ha sido un año muy complejo, después de haber venido de lo que fue la pandemia, pero en particular este año hemos vivido la sequía con una pérdida de 22 mil millones de dólares que dejaron de ingresar al país, como así también, nosotros prevemos que sea Sergio Massa, sea otro candidato, va a tener buenas oportunidades para administrar. Y si alguien tiene que administrar esos recursos, creemos que la mejor persona es Sergio Tomás Massa. Justamente, a ver, uno entiende que esos 22 mil millones de dólares van a ingresar al país, esos 7 mil millones de dólares se van a dejar de importar gracias al gasoducto que se ha inaugurado este año, y más allá que nuestra matriz productiva, lamentablemente hay que decirlo, depende de las importaciones, con lo cual cuanto más producimos, más importamos, vamos a necesitar esos dólares, justamente, me parece que por un lado para poder abastecer al aparato productivo, para generar mayor oferta, porque nosotros estamos convencidos que nosotros podemos combatir la inflación con mayor oferta, cuando la economía se concentra, se corren estos riesgos, riesgos especulativos, digamos, de grupos concentrados que especulan, y queremos nosotros un país altamente industrializado. Mirá, Sergio, un programa político, económico, neoliberal, o ahora hay que agregar, anarcocapitalista, no tiene como objetivo el desarrollo industrial, sino que necesitan de pobreza, inequidad, y desempleo para funcionar, porque ya lo hemos vivido, o sea, eso es lo que nosotros planteamos, nosotros hemos vivido las políticas que quieren implementar los otros candidatos, y no han resultado en nuestro país. Mauro, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Sergio, buenas noches. Buenas noches. Mauro González, dirigente gremial, empresario PYME, del sector textil, específicamente, y presidente de la Confederación Federal PYME Argentina. ¿Qué es la mesa PYME de Unión por la Patria? Bueno, lo explicaba justamente en esta nota, y cuál es la misión, cuál es el objetivo, estaba clarísimo la toma de postura en este sentido, por lo menos, de este sector o de esta representación del sector PYME en el país. Obviamente estamos, por si nadie se dio cuenta, en un contexto electoral apenas a dos semanas, de las próximas elecciones.